La candidata Keiko Fujimori se refirió al bono oxígeno que de llegar al gobierno entregará a cada familia que perdió un ser querido por la pandemia de la COVID-19. Dijo que existen fondos para hacerlo. Hemos conversado con el señor Carranza, tenemos los recursos, los presupuestos. En los primeros años se implementará una política para poder endeudarnos un poquito, pero esto lo que va a generar es una reactivación económica y eso va a permitir lograr mayores ingresos. Keiko Fujimori volvió a criticar al candidato de Perú Libre, Pedro Castillo, por sus declaraciones sobre el feminicidio. Es una frase bastante cobarde, justificar el asesinato de mujeres. Espero que se rectifique. De otro lado, y luego que su partido emitiera un comunicado, la candidata reafirmó que no tiene ninguna relación con la página web canon.p y dijo que espera que salga de circulación en las redes. No tengo relación, no conocemos a ese señor, no ha formado parte del equipo técnico y esperamos pues que él elimine esta página web para no generar ningún tipo de tergiversación, mala interpretación. Fujimori dio estas declaraciones al término de su reunión con grupos evangélicos y asociaciones civiles de Carabahillo. También la conductora de televisión Gisela Valcárcel llegó para darle su apoyo. Previamente Keiko Fujimori estuvo en Manchay y Puente Piedra.